Bueno, hoy vamos a grabar el Dragon Nest, es un nuevo juego que ha salido en Europa, está en fase de beta, y bueno, ya se lo hizo un par de semanas para América y en Japón lleva, o en Corea, no sé cuánto tiempo. Nosotros vamos a jugar siempre en Westwood, en el canal 8, a ver si sale por ahí, bueno, los personajes, bueno, es el personaje que tengo que haber creado, ya hay un nivel 10, y básicamente lo único que he hecho es completar las partidas de tutorial para llegar a la ciudad conjunta. Hay cuatro clases, Clérigo, que es el que tiene defensa y puede curar al resto de los aliados, el guerrero, no hay mucho que explicar aquí, es el típico que coge la espada y mata todo lo que tiene por delante sin preocuparse mucho de tonterías. La personalización, pues está un poco limitada, al principio hay cuatro opciones para cada cosa, cuatro peinados, cuatro colores de pelo y poco más. Luego no sé si se demorará que dan más, habrá traje, bueno, cuando hay trajes cuando vas avanzando. La hechicera, que bueno, utiliza, sería la clase mago, que va técnicas a distancia, ¿vale? Y la arquera. Pues tampoco mucho misterio aquí. Vale, voy a volver atrás, voy a coger al personaje que tengo ya creado, el que ha llegado a nivel 10. O a nivel 9, no a nivel 9, vaya. Esta es la zona de la contraseña, puedes ponerla si quieres para proteger un poco más tus datos. Vale, vamos a meternos siempre en canal 8, ¿vale? Ahí si queréis encontrarnos estaremos en Westwood, canal 8 normalmente. Si el juego no nos cambia de canal, que alguna vez pasa automáticamente, solemos estar allí. Vale, estoy cargando la ciudad. Esta es la segunda ciudad del juego. Al principio los clérigos y hechiceras empiezan en una ciudad y las arqueras y los guerreros empiezan en otra, ¿vale? Básicamente lo que vas a encontrar en toda la ciudad es lo mismo. Te voy a pasar un poco los empeces, eso del fondo que se ve es el portal por donde se llega a la ciudad y donde puedes ir a misiones, ¿vale? Este es la casa de subastas. Aquí puedes poner tus objetos, o sea, todavía no lo he llegado a utilizar, o sea, no sé muy bien cómo funcionan. Pones tus objetos y la gente los compra. Este es el almacén, ¿vale? Tienes ahora mismo hay pocos huecos, supongo que se van ampliando. Tengo ahí guardadas unas cuantas cosas que he cogido en algunas partidas y que no voy a utilizar todavía. Y en mi inventario, pues no, tengo el resto. Vale, este es el herrero. El herrero es básicamente el que más vas a necesitar. Aquí puedes comprar armas, pero ahora mismo hay pocas. No sé si es porque es la beta o porque no voy a vender más. Y puedes vender las tuyas. Abajo de la descripción ponen el precio por el que lo puedes vender. Con botón derecho se hacen todas las acciones. Ah, no se mueve el pack que estoy yendo para allá. Vale, este es exclusivo de esta ciudad. No lo he visto en ninguna otra ciudad. Bueno, solo hay tres, que yo sepa. La de los guerreros, la de los magos y esta. Y bueno, vende... Puedes hacerte una especie de sellos que puedes equipar en tu personaje. Puedes equiparte más cuanto más nivel tengas. Y te dan bonificaciones para, no sé si el ataque, la inteligencia, cosas así. Bueno, este... Bueno, todos los NPCs de la ciudad pueden darte quest, ¿vale? Pueden darte misiones para hacer. Hay un montón de misiones optativas. Este puede... Para lo que sirve es para crear un clan, ¿vale? Un grupo, o un gremio. Y solo cuesta una moneda de oro, así que está bastante bien de precio. El dinero, la verdad, es que acaba sobrando. Bueno, estos son los cuatro NPCs que voy a ver ahora. Son los respectivos de cada uno de los grupos. El que acabo de ver es la hechicera. Este sería el de los clérigos. Y sirven, bueno, te dan misiones de la historia y te dan... Y puedes mejorar las habilidades. Puedes ponerte nuevas o puedes subir de nivel algunas que ya tengas. Ahí me he guardado unos cuantos puntos. Tengo algunas habilidades por subir, pero prefiero guardarme algún punto por si acaso. Tengo alguna técnica mejor luego. Esta es la de los elfos, las islas arqueros. Y el de los guerreros. Nada por aquí. Vale, esta es la mercader. Ahora mismo no recuerdo que bien que hacía. Te vendía pociones y... Ah, y si puedes reparar, puedes reparar los objetos de tu inventario. Yo ahora mismo tenía una armadura, me parece, que estaba prácticamente desgastada y entonces ya no me defendía nada. La armadura no se pierde, pero no te defiende nada. Entonces tienes que repararla de vez en cuando. Bueno, pues... Eso con respecto a la ciudad. El sistema de combate es muy sencillo. Simplemente botón izquierdo para atacar, botón derecho ataque secundario. Y las teclas del 1 al... Al 0, ¿vale? Del teclado numérico para hacer habilidades especiales. ¿Vale? Cada clase tiene las suyas propias. Bueno, botón derecho el ataque especial. Yo tenía una patada, ¿no? Eso es algo así. Vale, yo tengo unas cuantas habilidades que haya conseguido. Nada. En la ciudad también, cuando no estás con un arma equivalente, puedes hacer, pues... Algunas animaciones en plan... Coña, pues sentarte, bailar y no sé qué. Ahí está. Bueno, voy a jugar ahora con Tini, con Neckar. Tini es hechicera, nivel 10. Y Neckar, que es... Bueno, no lo habréis visto todavía en ningún vídeo del Spiral Nights ni nada. Pero en los del Romulus aparecerá ya. No tiene micrófono. Bueno, sí lo tiene, pero no quiero usarlo. Porque dice que le da lag. Y nada, vuelvo a donde he empezado y voy a encontrarme con ellos. Nos vemos enseguida. Tini es Tini, ahora mismo. Tini es Tini, ahora mismo. Yo tengo un montón de Maco, que llevo cogidas sin hacer. pero aquí tienes que tener cuatro, dale a la U y la B U? no sé, no, ¿por qué no? ¿cómo las cojo? las que están ya cogidas yo creo que están todas vamos bueno, luego si falta alguna no tengo la culpa si me da igual tío, si hay cien millones de misiones pues ya se volverá a hacer en mayor dificultad y punto vamos a ver a ver, hay que ir para el rojo donde estabais antes madre mía, es que tener... me canso tanto de tener que leer a Neckar en lugar de poder decir, ah mira, pues ya está hablando con las personas que hablan bueno pues vamos a tener que hacer algo normal porque no lo hemos puesto ninguna vez no, si, way of magic eso la tengo yo también ya, pues vamos bueno Tini, tu sabrás yo os puedo ponerla en abis lo puedes poner en abis? si, deja ponerla en abis ponla en master solo por si acaso, mejor master... si, el nivel es bueno master es buena tío como de 60 y hacerla en 13 minutos como de 60... fácil, bueno no sé yo cuando me hice la partida antes he hecho 150 no, si, si, estás de ciento y pico fácil macho eso es lo que la jode Neckar he encontrado la forma de joderla esperándote Tini es increíble Neckar tarda menos en cargar que tu me avergüenzas no, en mi pantalla he cargado antes que Neckar pues en mi pantalla ponían loading solamente a ti tengo pruebas a estos tres los 3 muchachos no, entonces me cagó en el 41 me cago en el 41 me cago en el 41 me cago en el 41 se lo puede hacer 75 no, no me cago en el 41 que macho, estaba yendo por uno y justo Neckar lo estaba moviendo, de que te suena? No solo todo, no solo todo, no solo todo. Vale, ya he hecho suerte hasta el pico. No sé si está muerto. ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! Tini, ¿quieres la leche? ¿La quieres? Todo el mundo quiere la vida. Le da a cogerla, vamos, mira, es blanda. ¿Te han dado la leche? Ha sacado un cero, tía, ha sacado un cero, es muy triste. Ese es el mejor dado de la historia, lo tengo trucado para que no me toque. Todo para mí, yo lo quiero todo. Yo la toque, sí, ya luego repartiremos. Sí, coño, sí, ya estás, luego... Luego así, esto no me sirve para nada, pues para ti, punto. ¿Has de lo entonces? ¿Has de lo entonces? ¡Vamos! 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 Bueno, ya avanzamos, ¿no? No hay nada más. Sí, no hay nada más que se pueda destruir. Perfecto. Hay que destruirlo todo siempre. Joder, que masacre, ¿no? Ah, de todos esos mensajes que salen. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos! Ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Para allá! ¡Soy listo! ¡No lo va! ¿Qué hace empecar por allá abajo? No cae porque no nos puede oír. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, es que 400 hago. Ya no me estoy, ya no he visto los numeritos. No solamente pego, ostias y punto. Ciento y pico. Es que el quinto ataque no lo veo casi nunca, no sé cuánto. No lo he visto, no me veo la verdad. ¿Qué es esto? Un regalo. Pie crumb ya tengo, así que no. ¿Qué es esto? Que coño? No, perritos. Joder, venga, voy, si vamos. No, 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 no. Adiós. No, 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 no. No, 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 no.